Vaya amigo, mira, mira esos graficos No, la puta madre Y que tal diamantes, aquí estoy yo diamantes Entonces hoy estamos con un novio para el canal Y esta vez estamos con el Roblox Que quería dedicarle un video desde hace mucho tiempo Pero no tenía como hacerlo Y que mejor que hacerlo con un video de Halloween Ya pasó Halloween pero... Me chupa tres pingos Como quiera, quiero hacer un video especialmente de Halloween Y a ver, pues supuestamente este es un juego de terror Espero que no sea... Ok Espero no sea tan difícil Y así verdad, a quien le da miedo un juego de Roblox, por favor No vi muy bien de que se trata Y si esta muy chapa el juego, de primera me voy a ir Bueno, el otro fue totalmente una mierda Y a quien le importa el parkour, dios mio Y aquí me fui a otro que decía que era el mas votado El mejor Ok No estoy en directo jugando esto Pero pues como quiera Cuando quieran pasarse por los directos Hago directos todos los días Espero no cagarme del susto y sufrir tres paros cardíacos aquí No... Hay una linterna Cuando hay una linterna en un lugar oscuro No es buena señal ¿Puedo correr? Ay no, cuando corres es peor Cuando tienes linterna y corres Es mucho peor Eso significa que alguien nos va a perseguir No tengo ni idea de lo que tenemos que hacer por aquí A la puta madre ¿Qué es eso? No siento como va a cagar del miedo con esto Hola gente ¿Alguien sabe lo que esta pasando aquí? No tengo ni idea de lo que tenemos que hacer, eh Hola capo Amigo, no se tu pero eso no suena bonito, eh A la puta A la puta Ay wey No corre, corre, corre Bueno eso ha sido Roblox A ver otra partidita A ver pues hay... Conclusión, como todo juego de terror Hay un loco por aquí que nos quiere hacer chupapi muñe... Ay wey con su pinche madre me asusto La música suena cada vez más macabra y no creo que... Que el signifique algo bonito No se que debemos de hacer pero yo sigo a mi equipo Ya he perdido esta más relajante por aquí No está tan oscuro Y yo tengo fe en que mi equipo va a hacer todo Y yo me voy a quedar viendo nada más No, ya se hizo de noche otra vez A ver pues no lo... No lo hemos visto, eso es buena señal Retiro lo dicho A la puta madre No, corre, 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 diamante Corre, corre, corre Corre Creo que no corrió Bueno y un juego para relajarnos Después de haber sufrido como 5 paro cardíacos Qué mejor que un juego que lo ha jugado hasta mi abuela ¿Se podrá pasar esto? Uy, sí se puede pasar No, creo que no se puede pasar Qué pedo amigo, le falta un brazo y... A ver, el problema aquí es de que todo te sale en inglés Creo Y así que no sabré qué siguiente desastre natural sigue Y al parecer es una tormenta y nosotros estamos en el mejor lugar posible Eh, sí, esto tiene la pinta de una tormenta Si no llámame loco ya Pero bueno, yo tengo fe de que ni siquiera Dios puede contra este edificio Amigos, se hicieron mierda Justo el único edificio que estábamos Lo hicieron mierda Ahora esperar como media hora para volver a jugar otra partida Bueno, vale, la primera no, no la reflasheamos y morimos de volada Vamos a intentar solamente sobrevivir una Al menos sabemos que arriba no es buena idea Y abajo menos, es que como sobrevives a esa tormenta Mira, me voy hacia donde están estos cabrones Si estos están aquí, pues yo también Ahora sí, ni siquiera Dios puede derribar esto Ok, ay no Amigo, yo me quedo aquí De aquí nadie me mueve Lo hicieron pija al pobre Ay Dios mío, no, 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 no Bajo el árbol La casita, corre la casa, corre la casa, corre la casa diamante Aquí, si nos carga la verga, nos carga la verga a todos Todos sobrevivimos en el mismo lugar Uy mira, un cohete No sé si sea buena idea irme hasta arriba sin saber cuál es el desastre natural que viene A lo mejor otro acá, otro tsunami o algo así Uy mira, todos van para el cohete Pues si todos van, yo también Uy la puta madre, casi me mato de caída Uy mira, me subí Y al parecer es otra tormenta eso, ¿no? Es otra tormenta, crack ¿Cómo la hago para regresarme? Ya no puedo salir de aquí No, se hicieron pija la escalera Por eso no se puede regresar Hicieron pija también el avión Bueno gente, ya saben que mis videos son totalmente cortos igual que mi pija Así que hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te hayas tenido un bonito día Soy Diamante36 Y no olvides seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Y también recuerden que hago directos todos los días Dicho esto, adiós Adiós